La UEFA y la Conmebol lanzan nuevo torneo denominado, UEFA Conmebol Desafío de Clubes, a ser disputado por los campeones de la Conmebol Sudamericana 2022 y la UEFA Europa League 2022-2023, independiente del Valle y Sevilla FC respectivamente. En horas de la mañana de este viernes 7 de julio, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció a través de su cuenta de Twitter que el partido entre Independiente del Valle vs Sevilla dejará de ser un simple amistoso y más bien será un encuentro por un título oficial. Esto como parte de una alianza entre la Confederación Sudamericana y la UEFA. De esta manera, el encuentro por el título se denominará, UEFA Conmebol Desafío de Clubes, la nueva competición que juntará al último campeón de la Copa Sudamericana y de la Europa League, en este caso, el club ecuatoriano y el cuadro andaluz. El partido está programado para jugarse el próximo 19 de julio en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, casa del Sevilla FC. La Conmebol, la UEFA y los dos clubes protagonistas, por su parte, han formalizado el partido este día a través de sus canales sociales. El Sevilla FC indica que se trata de una edición especial del trofeo Antonio Puerta, eterno zurdo del elenco andaluz. Puerta falleció en agosto de 2007 a los 22 años. No es la primera vez que Conmebol y la Confederación Europea cooperan para crear este tipo de torneos, en 2022 se disputó la famosa, finalísima, en el estadio de Wembley y juntó a los campeones de la Copa América y Eurocopa, en este caso, Argentina e Italia respectivamente. El título se lo llevó el equipo comandado en el ataque por Leo Messi. El formato del torneo no contempla tiempo extra si los 90 minutos acaban con empate, por lo que habría directamente penaltis.